¡Mierda! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Porque tú estás acostado conmigo, ¿qué es esto? No, 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 es que no hay más cama y después de la fiesta me tuve que acostar aquí, pero... No, no, tranquilo, tranquilo, que no pasó nada. No, ¿seguro? No pasó nada, cero, cero, cero. Nada, 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 negativo, negativo. Somos un tipo serio. Qué mosca. Me asusté. Ay, Dios, también. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo.